En esta etapa hemos concluido con los trabajos de construcción de los elementos que formarán parte de la aeropista de Chalacatepec, en los cuales se intervino las calles de rodaje, se intervino la plataforma en donde se van a estacionar los aviones y se realizó la construcción de la nueva terminal aérea. Esta terminal aérea contará con espacios administrativos en los cuales se podrá realizar la documentación, el registro de los pasajeros, tendrá una torre de control, mediante la cual se llevará a cabo la operación de la nueva aeropista. Para ello tuvimos que rehabilitar el camino de ingreso desde la carretera 200 hasta el acceso al terreno de la aeropista. También hicimos el estacionamiento que contará con 27 cajones, tendrá espacios para personas con discapacidad y se pretende que la operatividad sea en ese sentido. Llegas de la 200 hasta el estacionamiento, te bajas con tu equipaje, mediante una superficie prácticamente a nivel, llegas a la terminal aérea, haces tu registro y bueno, pues posterior a eso esperas abordar el vuelo. Para ello realizamos trabajos de reconstrucción de lo que ya existía, es una pista que consta de una longitud de 2.2 kilómetros, tiene una sección de 60 metros, se pretende que pueda operar un vuelo comercial. Se realizó el reencarpetamiento, es una obra que ya tenía más de 10 años abandonada. Se realizó una revisión conjunta con SCT, se dictaminó el procedimiento a seguir para cumplir con los elementos y que pudiera ponerse a operar, en lo cual SCT nos solicitó que se rehabilitara la carpeta existente. Ya presentaba algunas fisuras, por lo que se tuvo que hacer una limpieza profunda, un barrido profundo de la superficie. Se calafatearon las grietas, se rellenaron con un producto especial y bueno, se colocó el riego de sello de taponamiento y una microcarpeta, la cual permite que la superficie sea la apropiada para que los vuelos puedan operar en esta pista. También realizamos la delimitación de la propiedad, tanto del terreno de la aeropista como de la propia aeropista. Se puso un doble lienzo con el cual se evita que ya haya cruces para servicios internos en los terrenos baldíos aledaños y que también ya no se meta ganado y ya no se presenta en ese tipo de situaciones. Se construyó unas calles de rodaje con una estructura de pavimento muy, muy grande. Se hicieron obras hidráulicas para desvío de aguas, pluviales y conducción. También se hicieron caminos aledaños para el servicio y mantenimiento de la propia pista. Ya tiene las coordenadas para la orientación magnética, tiene sus orejas de retorno y de viraje para que los aviones puedan dar vuelta y puedan llevarse hasta las calles de rodaje y el patio en donde se podrán estacionar y podrán a través de ello los usuarios abordar las aeronaves. Esta pista está logísticamente muy bien ubicada al centro de las ciudades más turísticas, más concurridas que es Puerto Vallarta al norte y Manzanillo al sur. Para la Costa Alegre es un punto detonante para el turismo, ya que puedes trasladarte de ahí a playas como Tamarindo, como Punta Pérula, Cruz de Loreto, etc. Entonces realmente es un punto que viene a sumar a la conectividad turística en este sitio, al igual que las carreteras que ya vienen de Talpa, Llano Grande, Tomatlán y Villa Purificación, Chamela. Al fin podemos decir que se encuentra concluida. Llevamos la línea de media tensión para alimentar la terminal aérea y cuenta con todos los servicios, también de voz y datos, para que sea dotada de la red Jalisco y prácticamente estaremos entregándola en estos días ya a la Secretaría de Turismo.